ok trucha para la madre se mira los ojos rojos usted que fue el desamor o el amor más que amor más que amor pero la chentilla la culpable o no un poquito que sí más que todo que sí así porque los ojos los tiene así bien sí porque yo soy sincero decir yo soy sincero en decir que yo no voy a andar diciendo que celando cada ratito no cuando voy a celar sólo una vez no voy a ser cada ratito verdad porque eso de andar de odio cada ratito como que no tengo mi sentimiento guardado yo lo vi a usted hace un rato bien enojado sí claro porque porque tengo bastante sentimiento por ella si no lo tuviera no importa nada así me importara nada entonces por ello le digo yo que yo a veces si yo dejara las cosas pues sí sí porque a veces bueno en mi mentalidad muchas personas piensan de qué de que yo estoy con ella porque no por interés por interés de todo lo que pueda tener verdad pero yo así sinceramente yo lo que como digo yo soy claro en decir las cosas yo no ando cada rato decir las cosas sí sí claro yo me pongo a llorar porque porque yo a ella la respeto la quiero la amo sea lo que sea dijo no si ya ha pasado no ha pasado yo no me importa nada pero lo que a veces no me gusta de que como que sí al final como que si no encaja nada y al final lo que me molesta fue porque yo soy sincero en decirlo verdad de que en un momento me ha visto ella llego con alguien la abrazaron así por ejemplo la abrazaron a ella es por el problema con el titi va sí claro pero la abrazó el titi no 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 porque mi problema mi mayor causa para mí es esto porque estábamos así de verdad yo estaba así mire dale y vino venga ponerte aquí tío vaya vaya así se fue poner vaya así estábamos no así se fue poner vaya pero ella ella te dio la vuelta yo no estaba así ve no 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 tampoco así no no pegado no estabas no pegado conmigo no estabas no a ti estabas así y a él que lo llevaba y él que lo llevaba y que lo llevaba vaya como yo le dije en el video si yo fuera otra mujer que me trajeran flores como se molestaría a él como se pusiera él llora él llora de amargado que está ahorita estaba llorando estaba llorando mmm no me asusó como estaba si por eso estaba llorando bastante ojalá que yo estuve abrazando a la persona solo porque se fue a poner así donde está el tío ve ah si dijo dijeron los demás ah si dijo como se fue a poner atrás doña Vicenta eh comenzó este brincar a maltratarme así y yo si si porque me celan justamente que yo no estoy haciendo nada y vaya yo lo dije claramente lo dije yo vaya cuando llegó supuestamente va la persona que estaba ahí y habló y dijo primo dijo que pasó dijo llegó así ella llegó así conmigo a hablar y cuando ella llegó a darme la mano iba a hacer así que lo que hizo lo tiró para allá vaya te dolió entonces a mí no me dolió nada vaya por estar llorando vaya está bien perfecto estás llorando por eso no lo que me cae mal es esto lo que me cae mal es esto vaya estaba así yo ve y aquel estaba casi como que si te estaba haciendo así ve si claramente estaba el video ahí y ahí si porque no lo retiró pero cuando llegaba esa persona no lo retiró ahí el video claro no me estaba diciendo nada ahí estaba el titi ve y todo el titi todo estaba alrededor aquí ve y por qué me molesté yo porque lo dije yo cuando yo ya estaba viviendo con ella que es lo que estaba diciendo hasta incluso los demás que sí que no sé qué que es hasta incluso dijeron ahí ay doña Vicenta ay idiota como le dije adelante como yo le dije adelante como yo le dije adelante si uno así dijo el titi el titi dijo así ya cállate pues no ya tú vaya la verdad lo dijeron los demás por eso como no me voy a sentir mal yo es como que si me van a decir a mi ay fíjese que altrucha ay dios así hizo conmigo va a decir una mujer entonces por qué lloras porque me cae mal ya son pocos hombres no llorar no 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 por una mujer entonces a ti te vale madre entonces mi cariño por ti quiere decir que no tienes amor por mi más que todo eso lo está diciendo verdad vaya y la verdad entonces yo quiere decir que yo estoy de más así simplemente quiere decir que yo me pongo yo preocupado por ella me pongo a llorar ¿preocupado por qué? yo ni un momento te estoy pasando hombre en la cara como tú lo haces que te están llevando babosadas preocupado por qué no como te están llevando no 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 cambié palabras como yo le dije a Huicho si este hombre como pusiera la cara si alguien me trajera un manojo de flor como pusiera solo la persona que llegó a pararse atrás ni me habló la persona y como le dijo el usted usted le dice a él va todavía que respeto y a mí siendo yo su marido vos me dice y él que respetito es que usted le duele si claro 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 porque yo me cayó mal porque incluso incluso lo ha dicho él me lo ha restrejado en la cara si dijo yo no estaba viviendo con él para que me estoy diciendo así vaya por él pero igual se acuerdan cuando ella fue también pero que le dijo el titi ya estaba viviendo yo contigo ya igual manera no no estaba viendo eso conmigo todavía yo no yo no era tuyo nada cuando yo andaba con él la brenda dijo también vaya anda pues con tu pasada que dijo la brenda con tu pasada pues ella dijo ella dijo ah si dijo si dijo el titi dijo si dijo ay ya ya no 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 pelea pues pues si mira como actúas mira y la verdad te duele la verdad te duele porque si dijo ay dios dormía dejada doña Vicentra dijo el titi por eso yo más me molesto yo pero que dijo él miren muchachas sáquenle su ropita donde ustedes lo llevan así les digo y si después se arrepiente no yo no me voy a arrepentir porque él comenzó aquí yo no estaba yo no estaba yo no estaba hablando otra cosa vaya ustedes uno de ustedes de que me estaban preguntando vayan a sacar su ropa y se lo llevan vaya de que me estaban preguntando vaya me gusta ser claro si porque a mi más me cae son lloras lloras de mujeres esas vaya esta bien dale viento pues lloras de mujeres esas ahora bien yo no voy a ir a por una mujer quieren que diga algo yo no voy a ir a por un hombre vaya esta bien esta bien voy a decir algo si a ella no le interesa mi amor yo tampoco yo no voy a andar yo llorando así como como dijo que él yo lloro por qué por amor no lloro porque como dicen mucho lágrimas de cocodrillo no mujer una cosa te digo a mi no me gusta ya rogar mucho pues si que cuesta ya ya esta uno cansado ya porque tu mismo aquí me vale madre pues si ni importa que llore tu mismo lo dijiste por eso te digo yo cuando digo algo me quito la guardia soy sincero en decirlo pero como tu te vale madre como dijiste que no te interesa mi amor pero eso si si no te interesa después no te vaya a doler cuando me mire con alguien así simplemente hacelo 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 vayan uno de ustedes allá a sacarlo la ropa porque si no lo voy a quemar esa ropa vaya una de ustedes nada va a sacar sacada mi ropa esa que crees oye y tu mismo lo estas diciendo no porque tu lo estas diciendo no 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 tu mismo lo estas diciendo yo no lo estoy diciendo yo no lo estoy delegando no lo viste pero usted no se quiere ir trucha se quiere ir usted así sinceramente bueno yo la verdad yo no porque yo la amo ahora si ella lo dice y lo dice pues de todas formas me tengo que ir digo uno porque tampoco me voy a quedar yo ahí a la fuerza tampoco ni la comida es buena verdad porque me van a tener como quien dice que no valgo nada tampoco también verdad yo soy ser humano yo tengo mi mente y mi corazón mis sentimientos pero ya que me lo hagan pedacitos así mis sentimientos momento señor yo soy muy poco para eso porque yo me entrego de todo mi amor y mi corazón a la persona y si la persona no lo valora para que? vaya esta bien para que? doña vicenda que el titi le estaba restregando que ustedes tuvieron intimidad con el... a mi no me estaba diciendo nada lo que comenzaron todos lo comenzaron a decir si dijo ellos comenzaron a sacar en su cabeza eso no le tiene que afectar pues si como le dijo lo dijeron como le dijo la brenda el juez pasado no estaba yo con el cuando yo andaba con el es cierto pero igual manera él lo dijo si es cierto miren si es cierto si dijo donde quedo ceniza si el dejo a su mujer entonces escucha música romántica entonces le entran las mujeres aquí en la mente se recuerdan a las mujeres puti si? eso ya sería brutal ella debería darle con titi y no con él porque porque no se lo puso porque no se lo puso la culpa es de ti sino de la chica no le estaba hablando yo también pero porque viene a alegar con ella eso es lo que ellos para la cara porque ella da motivo entonces porque voy a querer le va a alegar con razón con razón andaban furiosos y sabe que es lo malo que andaban rápido ahí en la moto y dios no quiera que vaya a atravesarse algún animal volando él agarra la moto con saber que fuera yo le digo a él que cualquier ratito él me llega a botar esto se va a ir preso vaya no es fuerza que ellos te van a jalar la moto porque imagínate como venían como venían los allá para la cara vaya si no es fuerza no es fuerza ahorita decís así pero cuando cuando vas para allá decís ay vení traeme decís te molestas al final no necesitas si es mi moto vaya ahí está ve que te dure tu moto ahorita tu llave ve ahí está ve nadie te lo está quitando tíralo no me importa acaso es mío pues acaso es mío eso es desagüe yo no sé nada de ella dijo al menos que fuera mío ahí sí que no le permitiera que lo tirara verdad cuento a la madre y eso es de es desagüe creo yo o no si es desagüe muchachas hay que lavar si él quería reventar con la persona porque no reventó ya hable hombre ya hable hombre es por busca entonces porque te empujaron y no dijiste nada a la persona también ah te empujaron no te hizo un panzazo y dónde está que le dijiste lo que te dijo en dónde ah él estaba hablando de la así le estaba haciendo por el tranto ah así le estaba haciendo no hombre le dieron un empujón ahí así ve y no dijo nada y conmigo se me pone al tiro solo conmigo solo conmigo en todo eso solo a mí me agarra él está diciendo que la señora como eres una doña beti doña beti como es señora va que lo respete yo ya soy señora y yo lo respeto a ella y él quiere que yo le pego quería que se peleara sí y por qué no le pegaste por qué no le pegaste lo juega a tortillar la cara lo que andan buscando lo que busca lo encuentra me dijo y por él lo está diciendo y todo eso lo dije yo sí así me lo dijiste así me lo dijiste así me lo dijiste te gusta en vez de decirle que no pelees pero disculpa mujer como va a creer que yo le voy a pegar a la señora como va a pensar que yo le voy a pegar a la señora si la señora me juega a hacer le hubiera dado trompadas no disculpa mujer ajá por qué no no disculpa mujer yo soy uno entonces no lo sentiste que lo dijiste yo soy uno a ver qué mira el video no es cierto no es cierto y no te dijo usted estaba sentado ya con trucha dijo qué más dijo sí tomando un agua me dijo y le gusta la cerveza claro entonces qué vaya a vos te lo dijo vaya entonces a vos te lo dijo por qué me lo dice a mí le dije le dije empiezo alojarse conmigo por qué no le lo dijo a vos lo que solo a mí me dijo no le dijo nada a vos me dijo y se llega así conmigo entonces le hubiera dicho algo entonces ahí no dijo nada a ella pero conmigo si empieza a darme ni cuenta si dijo la persona que lo anda buscando hay que darle él quería que yo me agarra la coña Betty para la cara a mí nadie me va a mandar vaya si yo respeto a la señora si tu amor así me lo iba diciendo todo el camino pero hay personas si lo que cachan hay que dar le dijo vos porque te dejaste para la cara así como va a pensar que no señora ya eso después no duele pues pues sí si él me lo juega ella me lo juega hacer así porque yo la respeto porque me dijo si usted está con un agua a la par de él y él echando una de su cerveza y usted con su agua a la par es cierto yo me estoy con una micoca ahí en la tienda ustedes salen a la tienda donde voy a tomar mi agua por eso me lo termine yo por eso me lo termine yo lo que hubieron a dejar si y a vos que te le van a dejar las cosas vaya te van a dejar tantas babosas yo no digo nada no tome nada al fin del cabo siempre eso es abusiva con uno pues si no es que lo conseguiste no es cierto pues lo conseguiste la verdad te dan cuenta la gente de tanto canta ah si de todas formas y cansa cansa pues cansa las cosas que le dicen a uno y cansa de todo lo que usted hace ah si hacen todas las vueltas que uno hace también verdad vaya vaya pero en este caso que consiguieron ustedes se dieron iguales o que porque hubo yo no yo no yo solo me quedé yo sentido me dijo me dijo mira palabras ni si ni